Amén. 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 Dios va a sentir Quieres decir Y ahora va a seguir Adocinete Adocinete Dios va a sentir Quieres el fuego Que me quema Quiero sentirlo De mi manera Adocinete Adocinete Dios va a sentir Y Adocinete Dios va a sentir Quieres decir Y ahora va a seguir Adocinete Adocinete Dios va a sentir Quieres el fuego Que me quema Quiero sentirlo De mi manera Adocinete Adocinete Dios va a sentir Adocinete Dios va a sentir Quieres el día A seguir Adocinete Adocinete Dios va a sentir Y adocinete Dios va a sentir Quieres el día Adocinete Adocinete Dios va a sentir Dios va a sentir Si eres el fuego Que me quema Quiero sentirlo De mi manera Adocinete Adocinete Dios va a sentir Padre Si eres el fuego Si eres el fuego Si eres el fuego Si eres el fuego Tienes el fuego Tienes el fuego Tienes el fuego ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿Yo vas a asistir? ¿A dónde iré? ¿Yo vas a asistir? ¿Quieres que iría a seguir? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿Yo vas a asistir? ¿Quieres el fuego que me quema? Quiero decirlo de mi manera ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿Yo vas a asistir? 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 ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo no voy a decir que ese fuego me quema, quiero decirlo de mi manera. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo no voy a decir que ese fuego me quema, quiero decirlo de mi manera. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo no voy a decir que ese fuego me quema, quiero decirlo de mi manera. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo no voy a decir que ese fuego me quema, quiero decirlo de mi manera. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo no voy a decir que ese fuego me quema, quiero decirlo de mi manera. ¿A dónde iré? Yo no voy a decir que ese fuego me quema, quiero decirlo de mi manera. ¿A dónde iré? Yo no voy a decir que ese fuego me quema.